Hola, ¿cómo están? Rico, rico, rico. Gracias. Me quemé un poquito más de lo que soy, ¿se fijaron? Fui a la feria. Hoy, queridos amigos, les voy a hablar de los colegios de hombres. Donde yo estudié. No hay nada peor para un hombre que estudiar en un colegio de hombres. ¿Qué incentivo tiene en la mañana arreglarte, peinarte, verte bien, echarte colonia? ¿Para qué? ¿Para llegar a ver puro juez en una sala? Es raro. Sería raro que te dijeran, oye, estáis bonitos hoy día. ¿Tú creí? Maraco. Arreglarte te sirve en el puro viaje de la micro al colegio. Onde aprovechar que te vean las minas de los otros colegios. ¡Mírenme, mírenme! ¡Mírenme, esto es bonito! Además que, por ejemplo, el colegio es como tu segundo hogar. Imagínense un tipo que vive solo con su papá. Su segundo hogar en el colegio es de puro hombre. Ese hueón, cuando ve a una mina en la tele, queda loco. ¡Uy! ¿Qué le pasó a ese huevón? ¡Uy! Se dejó el pelo largo. ¡Uy! La mea volá, se cortó la tula. ¿Cómo desarrolló tanto los pectorales? ¿Se han fijado, por ejemplo, que en un colegio de hombres, cualquier mina deja la caga? ¿Cierto? Esto, con tu hermana nos pasa mucho. No, no lo conozco. Es como que, es como que estamos en el curso, estamos, y de repente, y nos comportamos como animales. Como que estamos así, y decimos... ¡Una mujer, güey! ¡Una mujer! 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 Y todo el curso así, ¡Una mujer! Como... escena de... del Señor de los Anillos. ¡Una mujer! De hecho, yo creo que hay mujeres que van a los colegios de hombres a puro subirse el ego. Salen de la peluquería así, ¡Uy! ¡No me gustó este corte que me hice! ¡Me veo fea! Voy a pasar a este colegio de hombres. ¡Una mujer! Soy la más rica. El colegio de hombres es el paraíso de la profe fea. Es verdad. ¿Verdad? Yo creo que más de alguna profe ha pensado posturarse a mis chiles. Si votan todos los del colegio, de más algo. Por ejemplo, ¿por qué en un colegio católico los hombres son solo hombres y las mujeres son mujeres? ¿En qué tiempo vivimos? ¿En la Inquisición? ¿Qué piensan esos curas? ¿Qué le tienen miedo que los recleos... Los recleos... No, no, terminé cuarto medio. O eso hablo así. ¿Qué piensan esos curas? ¿Que los recreos se van a convertir en Sodoma y Gomorra? Como, ¡Uh! ¡Recreo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ven a droga! ¡Ven a droga! ¡Ah! ¡Zorrones! ¡Zorrones!